En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este día vamos a unirlos en oración. Hoy vamos a celebrar la memoria de Santa Mónica y en este día vamos a ofrecer la misa en especial por todas las mamás sufrientes, sea porque el hijo se le salió del guacal, sea porque el hijo anda en malos pasos o tienen hijos en prisión o también las mamás que tienen hijos enfermos o tienen unos maridos que en el plano, pues bueno, todas esas mamás sufrientes vamos a ofrecer la misa en esta tarde por ellas. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y el conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no nos carecen de ningún don. Los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hará permanecer irreprochables hasta el final, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien nos ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Respondemos al salvo. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablarán de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán las memorias de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, vele y estén preparados, porque no saben el día que va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor, si a regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero, si el servidor es un malvado, y pensando que su amo calvará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a borracharse, vendrá su amo el día menos pensado, y a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén asiento, por favor. Bien, queridos hermanos, pues el día de hoy estamos en nuestras lecturas, abriendo la carta del apóstol a los corintios, y, pues, estamos en una sección de las primeras cartas, de hecho, escritas, las primeras escritas del Nuevo Testamento, ¿no? Hay una batalla que es la primera de Corintios, o si fue Tesalonicense, o si fuera, pero fue de las primeras. Y nosotros hemos visto que, pues, una de las comunidades más icónicas es Corinto, porque, pues, Pablo dejó su misión, pero lamentablemente, al ser una ciudad tipo New York, con versión Las Vegas, con versión Amsterdam, con versión, todo incluido, todos los más. Entonces, también el gran progreso económico y la gran potencia económica, más que Atenas, siendo las dos partes de la misma cultura. Y vemos que esta comunidad va a tener la atención de Pablo, lo van a ver más adelante también, en los siguientes capítulos de esta lectura, de que lo que importa más es recuperar siempre la identidad, la vocación, que está llamado el cristiano. Lo que recibe lo tiene que poner a producir, tiene que ser una persona responsable de su propia salud espiritual, de su propio actuar como cristiano. Hoy, pues, estamos viendo en estas lecturas cómo el Señor va dando una parábola, ¿no?, del servidor que va a ser el nuevo administrador. Hay varias veces que también hablan de administradores, pero el día de hoy se nos dice de alguien que tiene que cuidar incluso de sus propios compañeros. Es como el capataz y nos da una lección muy grande, sobre todo cuando el amo o el dueño no está. Es donde se prueba la verdadera libertad, donde se prueba el verdadero carácter. Nosotros podemos verlo en los momentos de crisis, sí, en los momentos en que te están, dicen, ahí achicotando, ¿no?, crisis tras crisis, problema tras problema, o tu jefa sobre ti, o tu jefa sobre ti, tú estás como tú. Pero cuando ya estás solo, cuando tienes un cierto tipo de responsabilidad o poder, o no hay nadie que te esté vigilando, es donde tú eres el dueño. Y lamentablemente esto puede aplicarse a nosotros con el gran regalo de Libra y Medrío, donde uno decide si reza o no, si se alimenta bien o no, si hace amigos o no, si crece económicamente o no, si estudia o no, ese es tu problema, es tu veneno, mátate solo. Y en muchas de nuestras situaciones, queridos hermanos, aunque cae el domingo, pero ya cae el domingo, no sucede así. Nosotros podemos quejarnos de nuestra situación actual, sentimental, económica, espiritual, bla, 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 pero sabemos que nosotros somos aquellos que decidimos si sí o no al final. La hermana te está poniendo una pistola y te dice, no comas, come eso, no comas esto, levántate temprano, no te levantes temprano, quédate de flojo, haz amigos, perdona, hermana te está obligando, tú decides. Claro que el poder de algunas situaciones nos van a obligar, pues en algún momento o condición, en algún momento en que la persona es frágil, en tomar una decisión, en ser proactiva. Pero en el ejemplo del día de hoy, la persona tiene una oportunidad de brillar, tiene una oportunidad de ser y de mostrar lo que es capaz y sobre todo libre en tiempo. Haz. Y no les ha pasado a ustedes que les dicen, cocina, ¿te se acuerdan cuando dijeron a tus papás? Puedes irte. No, no, ustedes no le hicieron esa jugarreta. A la hora que no quieras venir, te quiero aquí a las nueve, no, no me salgo, porque le decía mi papá, me la aplicaron eso una vez. No, 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 ¿para qué salgo? Las nueve empresas apenas empiezan la discusión. ¿Y por qué no? A las dos de la mañana empiezan los buenos. Tiempos antiguos, ¿eh? Entonces, que lo mismo también, o sea, aquí está la casa, confía en ti, llega la mamá, todo hecho. Volan, no hay nada, los trastes allí, parece que la mamá vino a una guerra, porque la casa está peorosísima. O les encargo, pues la casa. ¿Han intentado hacer eso? Y los hijos saben, ustedes saben cómo quieren las cosas, y los hijos ahí prueban la libertad. Tienen que buscar formas, porque el problema es que estamos así, haciéndole a los hijos, al pobre marido, y amor, este, voy a llegar tarde, voy a hacer esto, voy a cocinar, tú sabes, hasta la mujer, hijo marido, con el miedo de irse al hermano con algo. No, déjalo ser, déjala también ser en responsabilidad. Pero fíjense que la oportunidad que se les da, cuando nos demuestra también el Evangelio, es para ser más organizados, ser más, este, proactivos, creer más en nosotros mismos, de que no necesitamos tener a alguien detrás de nosotros. Yo lo viví, porque en el seminario donde terminé, la mayoría eran personas mayores de 30 años, habían chamacos, ¿sí? Éramos todos vetarrones, bueno, tampoco. Este, y todos nosotros éramos, por lo menos con un degree, con una carrera, algunos eran abogados, y nada más el mismo horario, tú sabes si llegamos o no. Entonces, ya todos sabían lo que tenían que hacer. Solamente nos entrenaron, como por unas pocas semanas, este es el ritmo de vida, así le hacemos, así más caliguana, y después, así. Pero lamentablemente, existen personas, no digo en el seminario, en el seminario esto funciona bien, pero hay cosas que también nos pasan a nosotros, en una calacha, en un trabajo, en alguna forma de estudio, en algún ministerio, mátate solo, te lo confío, yo no necesito estar detrás de ti, no necesito decir, quiero esto así, yo confío, porque somos adultos, ¿sí? Entonces allí, tanto también en la casa, ¿sí? El esposo sabe, cuenta con la esposa, y el esposo cuenta con el esposo. Malo es que teniendo el tiempo, las oportunidades, el conocimiento, y todo lo que tú tengas a tu favor, no haces nada, porque nadie te lo exige. Y así, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, somos como niños adultos, que necesitamos que alguien nos esté diciendo, esto, esto, esto. El padre hace las listas, también los servidores, no pasa muchísimo. Los quiero a tal hora, no vienen, no aquí en otra parroquia, no ha pasado. Y no llegan. Les digo a tal hora, no más, no, quiero este ministerio así, te pido que me entregues esto. Ya cuando ya, el plano es muy grave, el padre se va detrás de ti, entonces preocupa, porque ahí va sobre ti, además que acaba la actividad, va sobre ti. Entonces, pero es un ejemplo, ya hasta, ya me conocen, creo mucho en ustedes, a veces, siempre. Pero es nosotros, es una parte, lo de la espiritualidad, también. Fíjense que, mucha gente dice, y se los dije también, la semana pasada, es que no crezco en la fe, pues tantos libros, que te cuesta ir con el curo, y decirle, padre, cabecito, ok, agradecer, quiero que me recomienden un libro, ok, pues para el presidente espiritualmente, ah, mi hipapista, pa, 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 son pocos los que me han dicho, padre, querido Leo, nada más estoy aventando la pedra, o el bulto, o el tractocamión, pocos me han dicho, padre, ¿cómo le hago aquí, cómo le hago allá? Padre, tengo una crisis, padre, no es adivino, si tú estás enfermo, no es adivino, padre, estuve enfermo, y yo, ay, qué pena, tú también, bien, házmelo saber, ¿sí? Luego se enojan, porque nadie me quiere, pues si no, te comunicas, eres como una piedra, te comunicas, ¿cómo te ayudo? Es lo mismo con el administrador, entonces, sí quedó un poquito claro, de que nosotros tenemos que, usar nuestro tiempo, nuestra responsabilidad, para cambiar nuestra realidad, entonces, ahí vamos a dejar eso, ahora, el día de hoy, celebramos a Santa Mónica, y decía, al inicio de la Lucia, que, hoy, lo ofrecemos, por esas mamás, que sufren, no se vengan, a poner ya, en el título, ay, yo sufro, tú no sufres, tú tienes un marido, a veces, que es reunión, es normal, lo viste, pensante casarte, es que mi marido, es así, es normal, se pone gorila, a veces, no lo se pone, oso gris, es tan normal, si tú tienes un marido, borracho, marihuana, que te pega, ahí sí queja, y ahorita, a veces, sí también te puede quejar, del otro, pero, hay mujeres, que sufren violencia, doméstica, hay mujeres, que sufren violencia, este, verbal, pero cañona, sí, hay mujeres, que son humilladas, eso del marido, hay mujeres, que tienen que trabajar, porque el marido no da, hay mamás, esposas, hablo de las Mónicas de ahora, porque Santa Mónica, tuvo un hijo, que era una ficha, o sea, antes de ser San Agustín, y doctor de la iglesia, fue un santo canijo, pecador, de los teores, viejas, vicios, cosas, de las raras, que no voy a decir, no quiero que pierda la fe, la peor ficha, que se pueda, sí, fue la peor ficha, yo no lo sabía, la peor ficha, es, San Agustín, entonces, él estaba con, las experimentaciones, de las filosofías, y de los placeres, y quería encontrar la verdad, pero él tenía un sentido, de convenceme, como los ahorita, los ateos, los charillos, que son ellos, convenceme, keep me your argument, pero entonces, se le dio un día, le dio una paliza, eso es otra historia, se ponen con los que nos dan Agustín, el chiste es, que Santa Mónica, se ven de la hora, Santa Mónica, oraba, le preocupaba, la salvación de su hijo, ella lo quería ver feliz, casada, como sea, pero lo quería ver feliz, quería que el amor de Dios, se despertara en él, y tenemos mamás, aparte de las esposas, que sufren, o sea, las mamás, aparte del marido, tienen un hijo borracho, drogadicto, maricuano, sin fe, con problemas de relación personal, con su esposa, a veces quieren más a la suegra, que al propio hijo, se lleva mejor con la nuera, o con el nuevo, porque también hay hijas, hijas, hijas de Dios, entonces, es algo, que una madre, le duele, de ver a sus hijos, que estén sufriendo, destruyéndose, en los vicios, sin hambre de futuro, las mamás, también se sienten, celositas, no digan que no, no digan que, esa abana debe beber, ves que tu comadre, aquella, que trabaja, en un fast food, que no tiene papeles, y yo que los tengo, mi hijo es uno, mi hija es una, ni estudia, ni trabaja, es toda una niña, ni aquí, una allá, ni aquí, tiene ya descubrió su vida, y la hija, de esa mujer, está en la escuela, que acabó un máster, no, con dos iglesias, su segundo, hijo o hija, ya está en la escuela, y con un marido, ahí medio raro, y lucha, y va a la iglesia, y no pierde el trabajo, ahí va, le pegó el nicho, y sigue todavía, ¿sí? Entonces, hay mamás, que necesitan, también, como una reestructuración, de su corazón, y saber pedir, ¿qué pido? pido, que Dios, le dé, en la torre, a mi hijo, a mi hija, en el corazón, en el buen sentido, que le dé, encuentro, que lo toque, que lo sacuda, que le tire, sus prejuicios, de la vida, y que lo haga, nuevo, o no lo encuentre, ¿me? Amén, es que ya no quiero, que mi hijo, tome, pues a lo mejor, deje tomar, pero a ver, trae la marihuana, a lo mejor, deja la marihuana, y no sé qué, pero a lo mejor, se dedica, y se puede, pero no tiene mi hermano, o un hombre humano, yo quiero, una persona, que tenga el amor de Dios, y que vea, lo que le conviene, eso es lo que hay, que pedir, ya lo demás, viene por añadidura, señora, déjenle un poquito, a él, o a ella la libertad, porque usted también, señora, es usted muy cansona, diría los colombianos, está muela, muela, y frega, y perdóname Dios, porque usted dice, y frega, y frega, y frega, todo el tiempo, que hasta el hijo, a la hija, por rebelión, no voy a ir, no voy a trabajar, ahorita ven, voy a ponerme a dejar, nada más, por llevarle a la contra de usted, si inteligente, pida lo que conviene, vaya la raíz, si, entonces, lo que pedimos, es que nuestros jóvenes, nuestros hijos, tengan un encuentro con Dios, y cambien su visión, y la transformación, va a irse, tan poquito, un poquito, que Dios la asombre, a él o a ella, si entendieron mamás, si, que no la hagan tanto tos, sean inteligentes, pidan lo que conviene, y hagan sacrificios, también, y hay que, amarrar la lengua, a veces bien, claro, no se leen, por si están siendo humilladas, o maltratadas, o, su vida está en peligro, o sea, es otra cosa, no, pero hay mucho, una madre, no, 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 entonces, sean astutas, vean el poder de la oración, de, el ayuno, si, si usted ora, si usted ayuna, si usted hace horas, de caridad aparte, Dios puede transformar, su hijo, su hija, y Dios le va a conceder, la gracia, de que no, se va a morir, sin ver, ese gran mirar, Santa Mónica, es uno, de tantos, esos ejemplos, de mujeres, que, pusieron el mar del Señor, al Señor, se lo consagran a él, porque hay una que otras mamás, y manipuladoras, es que yo quiero, que sea como yo quiero, no, tampoco, Señor, cálmese, siente ese Señor, que sea como Dios, si quiere en sus ojos, en libertad, buena persona, buen hombre, buena mujer, no a su modo, esas ya son otras cosas, pero que el Señor, se rescate, consuele, conceder este amor, a sus hijos, les dé fortaleza, que familias sean rescatadas, por intercesiones, de Santa Mónica, nuestras madres sufrientes, tengan una mejor realidad, especialmente, las que ahorita, pues están dando de más, tienen que ver a sus hijos presos, a los hijos enfermitos, es otro tipo de sufrimiento, pero que también, que el Señor, te dé la fortaleza, y que también, por medio de la oración, dejarle a Dios también, dejar que Él haga también, es un amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bien, sesentados, continuamos con, el rito de, liturgia ocaística. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable, Dios Padre, Todopoderoso. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, bendito sea por siempre, para nuestro bien y en toda nuestra iglesia. Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados, y la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Con la bendición a nuestro Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos, enriqueces a tu iglesia, y conformas siempre nuevas, de admirable santidad, nos das pruebas indudables, de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, y en los estados del cielo y la tierra del futuro, osana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santijiques estos dones con la inclusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y sangre de Cristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, unido del Señor. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De mi Señor mío, y Dios es mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en Navidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Te pedimos por la acción de gracias de Almadelia Ávamos por la salud de Benito Paz y Díaz. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección por Carol McAuster, Cecilio A. Redondo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, Santa Mónica, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tienes a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, déjame a nosotros tu reino, gracias a tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la depresión y líbranos del mal humano. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les deja, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con nuestros hijos. De una forma segura nos damos un salud de paz. Gracias. Gracias. Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, el Señor, el Señor y el Cristo de la Iglesia de San Pablo, el Evangelio de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, la recepción de la Sagrada Comunión. Vamos a recibir la comunión con un finito extraordinario aquí. Y también afuera hasta las 7.50 se estará distribuyendo la Sagrada Comunión. Gracias. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento en la festividad de Santa Mónica nos ilumine y nos inflame, de modo que hagamos siempre en santos deseos y abundemos también en obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento. Take your seat, Simone. Me llevaron mi papelito, mi chichite. Gracias. 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 Tenemos clase. Un ratito más. En 8 y cuarto. Nos vamos a ver para la clase de lesиología. Lo que decidimos. Pero ya las clases. Como ya les iba adelantando los miércoles, los lunes, ya van a dejar de transmitirse. No por flojera, sino porque ya vamos a interactuar en el salón aquí. Entonces, nos vemos a ratito y, este.. el 17, ya todos. sin excepción, servidores, salvo que alguien tenga el bicho, pero no creo, ya pasó, ya algunos están saludables, pero aquí ya vamos a empezar a hacer la tradición porque nos quedan 10, 9 meses de formación en lo que estoy aquí, entonces hay que tomar el tiempo, el tiempo es todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso los acompaña, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y acompaña siempre. Amén. En la alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz, la misa ha terminado. Vemos gracias a Dios. Santa Mónica, rueda con nosotros. Feliz. Gracias.